Hola amigos, el día de hoy les traigo el resumen del capítulo 172 o actualización 217 del increíble y espectacular manga de One Punch Man. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! El héroe Saitama estaba bastante furioso por ver que Black Spurne quería acompañarlo. Y le dijo que no tenía tiempo para cuidar de él. Además, le mencionó que apenas si podía con un perro y mucho menos con un mono raro. Black Spurne le suplicaba al jefe que por favor lo dejara ir con él. ¿Puedes hablar? Dijo Saitama. Sperm incluso le dijo que podría ayudarlo a hacer los quehaceres de su departamento insistiéndole constantemente. ¡Vamos! ¡Vamos! En este mismo momento, Black Spurne pensaba que afortunadamente Saitama no se había percatado de que él en verdad es un kaijin. Y suponía que se continuaba fingiendo ser un animal. Así pasaría de estar percibido en la casa de nuestro héroe. Mientras esperaba que más células Sperm se regeneraran en su cuerpo. Nuestro héroe se preguntaba si en el apartamento le permitían tener mascotas en primer lugar. Bueno, supongo que podría poner una casa de perros afuera de mi casa. Mencionaba Saitama. Black Spurne al escuchar esto supo que sería buena idea usar la casa de perros como su escondite. Así que le dijo a Saitama que el nombre de este pequeño amigo es Rover. Y le recomendó que dejara al mono raro, o sea a él, Black Spurne, cuidar el pequeño perrito. Oh, genial, dijo nuestro héroe. Además, Saitama le preguntó si de casualidad había visto a un monstruo de un solo ojo en forma de Sazadango cerca de aquí. Black Spurne pensaba que nuestro héroe estaba hablando de Gyoro Gyoro. Sin embargo, él pensaba que este parecía más un postre japonés llamado Kagami Moshi. Así que al final le dijo que no sabía. Agregando que tal vez fue eliminado por un ataque de Tatsumaki o algo parecido. Saitama le dijo, está bien. Y luego comentó que ya podía verlo. ¿Y qué era eso? Bueno, su nuevo departamento, el cual queda en el cuarto general de la Asociación de Héroes. Black Spurne estaba sorprendido de lo grande que era ese lugar. Y pensaba que en un sitio así podría andar libremente sin ningún problema. Gracias a todos por venir hoy, dijo uno de los ejecutivos de la Asociación de Héroes. El cual estaba dando una presentación muy importante. En dicha conferencia se estaba hablando acerca del encanto del gran complejo de apartamentos. El cual se construyó utilizando la experiencia combinada de toda la Asociación de Héroes. El héroe Icebroll dijo que lo habían llamado de repente. Mientras que el héroe Green se preguntaba qué demonios era esta reunión. Sumado a eso mencionó que esta instalación se construyó originalmente para acoger a miles de familias. Por supuesto, llenando la sala solo con personas vinculadas a la asociación quedarían demasiadas vacías. Y probablemente estas serían comercializadas al público como propiedades de lujo con el fin de recaudar fondos. Green dijo que esto obviamente iba dirigido a las personas más ricas. Después de todo, se podía llamar a este lugar un refugio masivo de escalas imprecedentes. Si el dinero puede comprar la seguridad, no hay duda alguna que en los últimos años habrá más personas dispuestas a pagar lo que haga falta con tal de estar a salvo de los Kaijin. Mencionó el héroe Green. Por su parte, Icebroll estaba de acuerdo con él. Ya que las catástrofes monstruosas de hoy en día no eran ninguna broma porque incluso los desatas nivel demonio estaban apareciendo más de una vez al mes. El ejecutivo continuó a su presentación mencionando que para estos apartamentos de héroes, los monstruos no son nada, no son una amenaza en lo absoluto. ¿Quién más tiene que vivir en este complejo de apartamentos que los héroes profesionales, cuyos nombres están oficialmente registrados en el directorio de héroes? Y como los héroes deben ser de clase A o superior, los que residen en este lugar, todos hacen parte de la élite con un historial de batalla comprobado. Así que incluso en el caso de que ocurra algo, tendrán gente feroz y fiable viviendo cerca, por lo que escapar de este lugar no será necesario, dijo el ejecutivo. Clase A, ¿eh? dijo este viejo. Mientras que este otro con cicatriz mencionó que podrían ser mejores que los Dobermans. El ejecutivo agregó que las dos personas que estaban junto al muro son héroes de clase A, los cuales fueron convocados como sus guardaespaldas personales. Y como ya habrán adivinado, ellos también son residentes en el complejo de apartamentos, dijo el ejecutivo. ¿Qué? Así que ahora somos huentes de seguridad, dijo el héroe clase A, rango 25, Crescent Ice Brawl. Supongo que esa era la trampa para quedarse aquí sin pagar el alquiler, mencionó el héroe green, clase A, rango 24. Una de las inversionistas dijo que aunque hubieran héroes, eso no significa que existan menos peligros, porque después de todo, ellos son humanos. El anfitrión le dijo que sí, estaba en lo cierto. Los héroes son humanos que se cansan y pueden estar propensos a tener accidentes, desde luego, eso no puede llamarse seguridad absoluta. Porque no existe la perfección después de todo, pero solo si hablamos de personas. Y les dijo, lo que estamos a punto de mostrarles es información confidencial, una presentación especial solo para sus ojos, por favor, mantengan la mirada atentamente a la pantalla. Y es justo en ese momento donde los inversionistas vieron como el proyector mostraba el arma definitiva del complejo de apartamentos de héroe. Y resulta y pasa que todo el edificio había sido equipado con un sistema de autodefesta contra monstruos. Una gran cantidad de robots de combate sistemáticos creados por el héroe clase S, Metal Knight. Los cuales cuentan con sesores capaces de detectar cualquier amenaza y eliminar cualquier factor de catástrofe que intenta invadir las instalaciones. Una inteligencia artificial entrenada para manejar una variedad de situaciones respondiendo apropiadamente basado en el nivel del monstruo en cuestión. Y cabe recalcar que esto funcionará a las 24 horas del día y pase lo que pase no dejará entrar ningún Kaijin. El anfitrión agregó que según Metal Knight, el sistema de defensa hace por sí solo un trabajo más eficaz que todos los héroes clase A juntos. ¿Qué fue lo que dijo? Mencionó Icebrook quien quedó sorprendido. Mientras que el héroe Grimm dijo, bueno, esto es humillante. Al final, la presentación terminó con el anfitrión comentando que precisamente por estos motivos es que ahora podían garantizar que este gran complejo tenía la tan aclamada seguridad absoluta. Bip, 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 factores periódicos detectados. En ese momento Saitama se dio cuenta de que algo se había activado y Black Spring le dijo que tal vez era un detector de metales o algo así. Nuestro héroe se preguntaba si debía tirar los alambres, el sartén y las cosas que encontró entre los escombros. Después vemos que Robert Chiquito y Black Spring fueron escaneados por el sistema de autodefensa, el cual había confirmado que estos eran monstruos y dijo, Saitama estaba extrañado porque él no había presionado nada, ¿cierto? Jefe, no eres bueno con las máquinas, ¿verdad? Le mencionó Black Spring. En ese instante la compuerta se abre y un gran robot de combate aparece frente a ellos, los observó detenidamente y al ver a Robert y Black Spring, no dudó en atacarlo. Sin embargo, Saitama dijo, ¿pero qué demonios? ¡Bum! La onda de shock era muy fuerte y Saitama se preguntaba qué era esa cosa. ¡Aún no ha terminado! ¡Viene más! Dijo Black Spring, reajustando parámetros del sistema defensivo nivel 4. Y luego vemos que venían más robots gigantescos, cada uno con cuatro versos mecánicos y extremadamente letales, los cuales comenzaron a disparar. ¡Piu! 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 ¡Oh, mierda! ¡Abajo! Dijo Black Spring, el cual escapaba con Robert Chiquito. Pero el héroe Saitama dijo, cuando un artefacto no responde, lo mejor es darles un buen golpe. ¡Y ¡Bum! Por otro lado, dos tipos, los cuales eran los encargados de vigilar el sistema de autodefensa, se dieron cuenta que este se había activado. ¡Despierta! Uno de ellos se preguntaba qué había en la cámara de seguridad, porque no podía ver nada con todo ese humo. Estos pensaban que podría ser un ataque de un monstruo, y dijo, trae a los de seguridad a los héroes residentes de la puerta número 9. ¡Ahora! Lining Max y Shadow Ring recibieron una llamada de emergencia. Los ejecutivos no sabían dónde estaba la puerta número 9. ¡Da deprisa! Porque es fácil perderse en un lugar tan grande. Intentemos dirigirnos hacia la bulla. ¡Corre! ¡Shis! ¿Cuál es el trato? No tengo idea de cómo esos robots que atacan a los humanos lograron colarse. ¿El cuartel general va a estar bien así? Hablando de la pobre seguridad, mencionaba Saitama. Mientras que Black Spring pensaba que tenía un mal presentimiento. Los ejecutivos de la asociación pasaron al lado de nuestro héroe, y uno de ellos le dijo, ¡Oye tú, el de ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Saitama le dijo que las máquinas en la entrada de repente, pero cuando iba a terminar su frase, uno de los ejecutivos gritó que estos robots de defensa eran muy caros, y cada uno costaba 9.000 millones de yenes cada uno. Saitama al escuchar eso quedó aterrado, porque como todos sabemos, él no tiene tanto dinero. El ejecutivo siguió preguntándole qué había pasado con las máquinas, pero el pobre Saitama estaba muy preocupado. Eso, mientras que Black Spring decían, ¡No te dejes atrapar! ¡No te dejes atrapar! ¡No te dejes atrapar! Saitama le dijo que no estaba seguro, porque simplemente explotaron. ¿Ah? Si estabas mirando tienes que contarme hasta el último detalle de lo que pasó, ¿de acuerdo? Pero de repente alguien dice, ¡Lo que dijo es verdad! Y este era el mismísimo King, el cual mencionó que él también había visto como los robots simplemente explotaron de repente. Los ejecutivos estaban impresionados por la gran presencia de King, y dijeron que si estaban en el cuartel, él pudo haberlos contactado para darle una preparación adecuada. ¿Qué lo trae por aquí hoy? Dijo uno de los ejecutivos. Hola King, lo siento amigo, me las arreglé para buscarlo y encontrarlo, pero la cosa que me prestaste estaba roto. King le dijo que no importaba, porque él solo vino para jugar con él en su nueva consola para darle la bienvenida a su nuevo apartamento. Pero Saitama le dijo que no le interesa, porque él no tiene piedad con los nuevos. Además, le comentó que mejor en otra ocasión, porque él tenía que alimentar a su pez dorado. Y le dijo, bueno, nos vemos. Black Sperm, al ver a King y a los ejecutivos, dijo, Espera un segundo, ¿este lugar es la asociación de héroes? Mientras se ocultaba como todo un ninja debajo del rover chiquito. Por otro lado, los héroes que venían con King quedaron muy sorprendidos al ver que Saitama le hablaba directamente a King. Y Forte se preguntaba, ¿quién demonios era ese tipo? Incluso Shainto no sabía qué decir. Y es justo aquí donde vemos que finalmente, nuestro gran héroe, el calvito con capa, había sido ascendido a clase A rango 39. Y bueno amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, por favor. Además, síganme en mis redes sociales para que estén al tanto de todo. Ya sin más nada que decir, hasta la próxima y cambio y fuera. Bye. ¡Chau!